Gana dinero jugando desde tu celular Android, también desde la computadora y por supuesto hasta de tu iPhone Todo suma en esta aplicación y podrás hacer un gran bote para comenzar a cobrar esta misma semana Nuevamente estoy probando otra aplicación que me pidieron aquí en el canal Pero además ya había pasado por nuestro centro de pruebas hace algunos meses Se trata de Free Cash, sigue pagando de verdad, merece la pena Lo que me gusta de Free Cash es que comienzas a ganar dinero desde el mismo momento en el que tú te registras De hecho por todo lo que hagas te va a pagar Una vez que colocas tu correo tienes una caja misteriosa que te da dinero Allí comienzas ganando entre 25 centimos de dólar hasta 10 dólares Para completar la fase inicial y obtener esta primera recompensa debes colocar un código de registro Te dejo el mío aquí abajo en la descripción En este momento tu pregunta es, ok César bueno ya me registré, ya recibí mi premio Pero ¿Cómo se gana dinero con esta aplicación? Y si, claro que te lo voy a contar en este momento Aquí vas a encontrar diferentes tareas Desde probar aplicaciones y juegos, realizar encuestas y el popular sistema de referidos Que bueno no es necesario echar mano de él si no quieres pero lo puedes utilizar también Pero vamos a enfocarnos en los juegos que es lo que queremos destacar en este video Especialmente porque me parece que es la manera más divertida de llegar al mínimo de retiro Pero también la más rápida Vas a encontrar muchísimas alternativas de juego Así que ojito con esto, cada uno tiene un objetivo diferente Si miras parece que tienen unos precios Pero no es así, eso es lo que te ganarías por llegar al objetivo de cada juego Yo pensaba que eran los precios y yo decía aquí nadie va a pagar, esto es una estafa Pero todo bien, todo tranquilo, no pasa nada Vamos a ponernos manos a la obra con esos videojuegos Y este que tengo aquí se llama Bingo Holiday Tienes que llegar al nivel 50 Y cuando eso pase te darán casi 12 dólares de ganancias Pero ojo, porque hay muchas otras alternativas que te pagan menos pero también piden menos de ti La estrategia es hacer muchos juegos pequeños Y que vayas sumando poco a poco cada céntimo que puedas Claro que también puedes completar algunas ofertas y encuestas si tú así lo deseas Ahora llegó el momento de hablar de lo más importante DINERO Te adelanto que esta aplicación sigue pagando El mínimo de retiro es de 5000 monedas No son 5000 dólares, no te preocupes Son solamente 5 dólares Pero te cobran una comisión de 250 monedas por el retiro Así que mejor juega un poquito más para que puedas canjear sin problemas Puedes cobrar en Paypal, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin o Estate Y también tienen tarjetas de regalo de Netflix, de Spotify, de Apple, de Amazon y juegos Steam Así que tú decides cómo quieres tu dinero Yo como siempre hice mi retiro directamente en Paypal Y aquí tienes mi comprobante para que veas que si me pagaron Ahora, ojito porque este video que te voy a dejar aquí es el que todo el mundo está viendo en el canal Y parece que está pagando bastante bien